¿Qué es el Publicatessen? Este Publicatessen de momento vamos bastante bien, aunque seamos dos promociones, somos bastante gente, pero ese es nuestro punto fuerte en realidad. En cuanto a los departamentos, hemos ampliado varios departamentos, ya que podemos abarcar más espacios, hemos ampliado a Nacional para poder ir a otras universidades a dar charlas sobre Publicatessen y abrirnos a España. Y bueno, en cuanto a quién lo dirige, pues la Junta, tenemos una Junta Directiva, que somos tres personas de grado y tres personas de licenciatura, y los coordinadores de cada departamento. Bueno, pues el tema de este año es Innovate Yourself, es un poco la innovación dentro de la publicidad, vamos a tratar temas como Advergaming, Marca Personal, Comunicación 2.0, Viralización, Neuromarketing, un poco de todo, tocando un poco de todo, pero dentro de la innovación de la publicidad. Y bueno, tenemos preparadas varias jornadas y de momento estamos a ver si sale un poco más para adelante. Marzo, vamos a intentar en marzo, ya sabes que esto va... no depende todo de nosotros, sino también de cuándo nos puede ceder el Juan Bravo, entonces bueno, está la solicitud echada ahora. La verdad es que el tema nos ha venido bastante, sin querer, a cuenta de lo que queríamos hacer, que era innovar un poco en el concepto de publicatese. Las jornadas pretendemos que tengan, sí que haya charlas, pero también más talleres, más mesa redonda, que haya más contacto con el ponente... Sí, más feedback. Y a lo mejor seleccionar cada persona lo que pueda ir a ver, en vez de un pack entero hacer paquetes con el taller que vaya a conjunto. Este año queremos un poco dejar huella de lo que hemos estado haciendo para otros cursos, porque sabemos que es difícil, porque son tantas cosas que tampoco sabes un poco cómo comenzar, entonces vamos a ir dejando panecillos por el camino. Y entonces hemos creado este blog un poco para que la gente vea cómo se va desarrollando Publicatese desde dentro de la organización, o sea, un poco desde los papeleos hasta cómo culmina con la gala. Entonces se va a desarrollar un cuaderno de bitácora, donde allí se va a explicar más o menos todo lo que vamos a ir desarrollando, y para que la gente tenga ese camino donde seguir para el año pasado, uy, el año que viene, pasemos el testigo y ya puedan recorrer ese camino. A mediados de diciembre se va a realizar El Amigo Invisible, que se ha realizado ya varios años anteriores, y esperemos que todos participen y colaboren con nosotros para dar un regalito a sus amiguitos. Sí.